Alfonso Rueda, vicepresidente primero y consellero de Presidencia, Justicia y Turismo de la Junta de Galicia, asistió a la presentación del bus lanzadera de acceso al Monasterio de Santa Cristina de Rivas de Sil, una iniciativa de cara a preservar el entorno de la Ribeira Sacra y potenciarlo como destino turístico. Este proyecto ya consolidado busca reducir el tráfico privado para preservar el entorno natural, apostando por la movilidad sostenible en la Ribeira Sacra con el fomento de medios de transporte público. Y es que el bus lanzadera es una de las actuaciones que se están llevando a cabo en el plan de sostenibilidad de la Ribeira Sacra, para evitar así que el incremento de la demanda turística genere un impacto creciente sobre el territorio. Con este objetivo se pretende reducir la presencia de vehículos privados y la afluencia de tráfico en la zona, favoreciendo el uso de los espacios públicos más sostenibles y seguros. Así, la creación de una línea de transporte público es una de las medidas adoptadas, con destino al monasterio de Santa Cristina de Rivas de Sil, que hará su recorrido de miércoles a domingo, con frecuencias y precios atractivos y con efecto disuasorio hacia el uso del vehículo privado, según destacaron desde la Administración Autonómica.